Volvieron las grandes bogas a Berisso y junto a Daniel Gufanti, Ruso Pesca, fuimos en busca de ellas. Me transporta a donde no importa, si solo sé que nos hace bien, bien. Por suerte, todas fueron unas pescas espectaculares. Bueno, hoy embarcamos a las 8 de la mañana, habían venido una gente, que van a ver en imágenes de la zona de Pergamino, que nunca habían pescado bogas y la verdad hicieron un pescón de bogas extraordinario. Y lo que tenemos que decir es que ya está instalada esa boga monstruosa que nos tenía acostumbrados hace 5 o 6 años atrás a Berisso, esas bogas que superan los 4 kilos. Por suerte, bueno, aparecieron las bogas grandes, esas que habían hace varios años acá en Berisso, bueno, que por algún motivo desaparecieron. Y bueno, y nos llevamos la sorpresa que hace varios días, que yo lo llamé a Dani, justo estaba a vacación y volvió, lo llamé y le dije que estaba muy buena la pesca y había bogas muy grandes. Y bueno, y hoy lo pudimos reivindicar y mostrar que sacamos más de 10 bogas que rondaron los 4 kilos fácilmente. Y una que se destacó Daniel, en la vereda de imágenes, que andaba en los 4 kilos y medio y la devolvió, pero tranquilamente andaba en los 4 kilos y medio fácil o más. Sí, lo que nos llamó la atención es que tenía una mordida en el lomo de dorado. La pesca en los malecones, para el que no conoce en Berisso, son una fila de 3 palos por unos 4.000 metros de largo, en los cuales entre medio de los palos hay puestas piedras, que es lo que hace de murallón para conservar el canal, tapado por el agua, pero con muy poca profundidad. Y la pesca está dada sobre ese lugar porque se instala un mejillón asiático, el cual va a comer la boga, atrás de la boga aparece el dorado, y bueno, se concentra siempre sobre esa fila de piedras, la pesca. Bueno amigos, en el próximo bloque vamos a ver los mejores portes de boga que tuvimos, y vamos a contarles un poco de los equipos y la forma de pescarla, y como hizo la gente de Pergamino, que se pueden alojar, el ruso se encarga de conseguirles el hotel, si vienen desde el interior y se quieren quedar un par de días, hay lugares muy accesibles y de muy buen servicio. Así que no se muevan de ahí, en el próximo bloque hablamos de ese tema. ¡Suscríbete! 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 Continuamos pescando en los malecones de Berizzo, con Rusopesca, estas enormes bogas que volvieron. ¡Suscríbete! 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 Amigos, bueno, regresamos. En este bloque vamos a ver esos portes maravillosos que le prometimos de bogas, como hacía tres o cuatro años que no se daban, bogas que superaron ampliamente los cuatro kilos y en mucha cantidad. Realmente hubo momentos que estaban las tres cañas o cuatro cañas con bogas, no teníamos tiempo de sacar una que ya estaba picando la otra y la verdad se vio muy fácil el pique, ¿no? La verdad que hubo una, digamos, la boga no es una pesca fácil, digamos, vos lo sabés bien, pero hoy realmente estaba muy fácil, las bogas se enganchaban solas, por una forma de decir, estaba muy fácil y, bueno, hay veces que por ahí tenés diez piques y de diez piques agarrás cuatro, cinco, para uno que está acostumbrado y para el que no viene nunca, menos. Bueno, pero los chicos que tuvieron suerte, bueno, hoy hay días que comen vorazmente así como el ojo y hay días que realmente hay que pescarla. Bueno, un párrafo para las carnadas y para los equipos. Y las carnadas, la misma de siempre, mucho, hoy varía un poco, tanto como maíz, con salame, yo saqué algunas con hígado, algunas con masa salen, todo. Pero bueno, hoy lo que más preferenció fue el salame y el maíz. Y bueno, yo salí por ahí el viernes pasado, el domingo, tiré con masa, con maíz, con salame, con hígado, con panceta, con todo y agarraba lo que venía. Hay días que agarra mucho, hay cosas y hay días que preferiblemente sale con uno o dos carnadas. Bueno, ¿y el tipo de equipo que tienen que traer los amigos que vienen? Y el equipo tiene que ser un equipo no muy pesado, medio liviano, una caña de dos metros hasta dos metros diez. Es una acción liviana para disfrutar algo. Quince libras pasa. Y unas diez, quince libras, hasta veinte como muchos, que no sea una caña muy guasa, muy gruesa. Porque la boga es muy débil de boca y no hay que prepiarla nunca, porque donde la prepiar la perdés porque, digamos, se le rompe el labio. Y después unos riles, unos zapitos, zapitos relativos frontal también cargados con nylon del 40. Bueno, también pueden pescar con multifilamento. A pesar de que Mauro a mí me dice que no, se puede pescar con multifilamento. Van a enganchar un poco más, es más difícil soltarla, pero se puede pescar con multifilamento. Pero bueno, recomiendo acá a Mauro, que es el que sabe de la zona, pescar con nylon. El lugar donde estamos es Marina del Sur, un lugar muy lindo, incluso para quedarse después comiendo un asadito. El ruso hoy nos agasajó con sus habituales chorizos a la pomarola y siempre con bebida fresca para cuando salimos. La verdad que la hemos pasado sensacional. Estamos en un verano bastante crudo. Este año fue bastante caluroso. Pero bueno, la idea es que también pueden los amigos venir muy temprano y hacer las jornadas de pesca, corridas durante toda la mañana y después hacerlas hasta la 1 de la tarde y ya salir, comer y volverse. Claro, también podemos salir tipo 6, 6 y media en la mañana, 7 y en esa hora y regresar tipo 1, 2 de la tarde o 12, depende de cómo venga el asunto y bueno, para no sufrir tanto del calor a última hora. Y después se vienen acá, se comen unos chorizos a la pomarola y ya regresan tempranito a casa. Los amigos que vienen del interior, ¿cómo hacen? Tanto como los chicos que venían hoy de la zona de Pergamino, de aquellos lados, acá en Berizo hay un hostelía que anda muy bien y es muy cómodo, muy accesible para toda la gente. Está, digamos, muy bien equipadito. Está bien dedicado casi para el pescador deportivo. Disfruten del programa y sigan con mucho más Hombre de Pesca. Rodar, 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 rodar a ningún lugar. Rodar, 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 rodar a ningún lugar.